Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta ¿Cree que centrales de riesgo deben reportar a quienes incumplen con cuota alimentaria? Fueron las siguientes ArrobaLider1977 ¿Qué pasa con las madres que no permiten a los padres ver a sus hijos? ¿Deberán ser reportadas? ArrobaLuisEdoVargas Sí, de acuerdo, es mejor reportarlos que llevarlos a la cárcel y convertirlos en criminales A trabajar y a cumplir ArrobaAAlbertoHO Ya existen medios judiciales para obligar a pagar por alimentos Queda de más reportarlo Participe en el sondeo semanal ¿Qué le cambiaría a usted al transporte público en su región? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias